¿Qué es la universidad? La universidad y el ser universitario y fue con Álvaro como comunidad de profesores y alumnos en busca de la verdad. En ese sentido, se hizo una buena comunidad de la cual me siento muy unido a esa comunidad de docentes y de los que eran alumnos y luego han llegado a ser docentes, como Álvaro. También a Pepelo y otros tantos que no están por aquí. Dicho esto, y con la confianza y la serenidad y el gusto de sentirse uno como un poco en su casa, os voy a presentar un proyecto también universitario. Un proyecto que yo diría que lo que quiere es dar la batalla por la defensa de la persona, por el reconocimiento de la persona en el ámbito académico. Yo creo que ese es el marco en el que debemos encuadrar esta iniciativa cultural, académica, pero en la gran batalla que hoy en el mundo de la cultura, en el mundo de la política, en el mundo de la economía se está dando en torno a la persona, entre aquellos que de alguna manera no reconocen su dignidad y entre los que y en aquellos que quieren de alguna manera salvaguardarla como valor absoluto o primer valor que debemos defender. Bien, la revista Quién nace y debe siempre entenderse como una prolongación, como primera idea de la Asociación Española de Personalismo. Es allí donde se gesta, es allí donde nace y no es más que un medio o una manera más de prolongar o una actividad más de la Asociación Española de Personalismo. Yo diría que es un medio, uno de los medios más privilegiados que tiene la AEP para cumplir su fin, que es el estudio, la investigación y promoción de la filosofía de corte personalista en el mundo actual. En su primer número, Juan Manuel, el director, escribía Quién es, ante todo, es la revista oficial de la Asociación Española de Personalismo. Y desde esta perspectiva yo creo que debemos entender o podríamos describirla a partir de cuatro notas. Cuatro notas que de alguna manera yo creo que en el año y medio que llevo de secretario en esta aventura, pues digamos, yo encuentro o descubro en la revista, en primer lugar, la libertad. Yo creo que es una ventaja que la revista esté, puede ser una ventaja o desventaja, inscrita o sea un órgano oficial de la Asociación y no esté ligada a una institución más grande de carácter académico, como puede ser una universidad, como podría ser cualquier otra entidad académica, un colegio de profesionales, de filósofos, etc. ¿Por qué? Porque la dota de cierta libertad y de cierta independencia. Con lo cual, pues bueno, puede ser muy fiel, muy honesta, muy libre de seguir lo que ella entiende que debe hacer, su línea editorial que es precisamente la temática del personalismo, pero al mismo tiempo, pues esta libertad que tenemos nos da, supone ciertos riesgos, ciertos riesgos que una institución, pues mucho más grande que la asociación, como puede ser una universidad, pues da, que es precisamente salvaguardar, por ejemplo, la viabilidad económica, el que puedas sentirte seguro y salvaguardar, pues todas las incidencias que pueda tener el viaje de la revista. Por eso es importante el tema de la inscripción, el tema de la suscripción, sea a la asociación, sea a la revista, para poder mantener vivo este proyecto, que no tiene, evidentemente, ningún fin económico, pero que necesita de la economía como medio para cumplir su fin. La segunda nota importante, la libertad es la persona como temática central de la revista en el ámbito de la corriente personalista y sus autores, es decir, la revista está centrada fundamentalmente en la corriente personalista que nace con Emmanuel Mounier, el personalismo comunitario, y luego se centra en autores que desplegan su actividad en las primeras décadas del siglo XX, aunque luego a lo largo también de todo el siglo XX, como es Marcel Maritain, Buber, Levinas, Guardini, y en el ámbito español algunos autores como Zubiri, Marías, Laine Entralgo, o también últimamente Boitigua, el pensamiento de Boitigua. Esta es la segunda nota, por lo tanto, la persona, la reflexión sobre la persona en el ámbito de la corriente personalista. Y en el contexto que he dicho al inicio, que me parece que es muy importante, la batalla por el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, que yo creo que es la batalla en la que nos encontramos actualmente a nivel mundial. Tercero, búsqueda de la verdad y rigor académico. La revista, ante todo, quiere cumplir con los cánones científicos de las revistas de más alto nivel y, por lo tanto, está muy interesada, y lo ha estado desde el inicio, con la calidad de los artículos que se publican. En este sentido, se adoptó desde el inicio la revisión por pares ciegos, una selección rigurosa de quiénes iban a ser los evaluadores. Próximamente, con la publicación del número 3, pues vamos ya a presentar y a someternos a la evaluación de la treintena o más de treintena de criterios de LatinDEX para luego poder ser indizada o indexada en otras bases de datos y también poder ser evaluada, como Cardus dice, Scopus, Web of Science, EBSCO, MIAR. Y por ahora estamos simplemente en Dianlet, que no es que haga una valoración o una evaluación de calidad de la revista, pero por lo menos aparecen los abstracts y el contenido de los números en esta base de datos que, como saben ustedes, es de las más importantes o la más importante de humanidades en el ámbito de lengua hispana. Pero, como digo, aspiramos a un rigor científico y a ser sometidos y evaluados por los criterios científicos de revistas más exigentes. A esto no le tenemos miedo y queremos hacerlo. Libertad, persona, verdad, rigor académico y habla hispana. La revista fundamentalmente publica artículos en español, sea de España como del área de Latinoamérica, y también publica artículos ocasionalmente de temática siempre personalista en inglés. Bien, pues eso es, yo diría, esto podría ser las cuatro notas que definen, yo creo que a la revista, una libertad académica propia del ámbito universitario y científico, la centralidad de la persona, la verdad y la exigencia en su búsqueda, sometiéndonos a las evaluaciones y el ámbito de, digamos, de difusión, que fundamentalmente es el ámbito hispano. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los rostros de este proyecto? Porque todo proyecto o comunidad académica, etcétera, tiene una serie de rostros de personas que han impulsado la revista. En primer lugar, el director, Juan Manuel Burgos, que como promotor de la, bueno, como presidente, fundador y promotor de la Asociación Española de Personalismo, quiso también que la asociación, que ha crecido y que tiene ya diez años, y ha crecido en número de miembros, pues tuviera un órgano oficial de expresión académica para dotar todavía más a la asociación de rigor científico y de calidad universitaria, y que impulsó el proyecto junto al subdirector, que es Urbano Ferrer, catedrático de la Universidad de Murcia. Y luego estamos, pues, un servidor como secretario, que fue, pues, un honor que me, y lo hice con muchísimo gusto. No todos los días te ofrece la posibilidad, aunque sea mucho trabajo, de ser secretario de una revista, además, con esa inquietud de ser científica y rigurosa. Y otros profesores universitarios, como Antonio Piñas, que va a ser el encargado del tema de la indexación y criterios de calidad. Martín Rocha, el profesor Martín Rocha, que está aquí presente, que también es encargado del tema de las inscripciones y suscripciones, Nieves Gómez, secretaria de la asociación, la profesora Raquel y la profesora Raquel Vera. Constituimos, digamos, el consejo editorial de la revista. ¿Quiénes hay? ¿Qué rostros hay más? Bueno, hay una serie de rostros que son los evaluadores, o personas, que no, no, una treintena de evaluadores, más o menos tenemos, que no puedo enumerarlos a todos, pero sí quisiera agradecerles a todos por la labor gratuita y desinteresada que hacen para que esta revista sea científica. Me quedan dos elementos más que contar en la presentación de la revista. En primer lugar, contarles un poco qué se ha hecho. Hasta el momento hemos publicado dos números. El primer número se publicó hace un año, es semestral la revista, por lo tanto, el número comprendía los meses de enero a mayo del año pasado. Se publicaron ocho artículos en este primer número. Sacamos el segundo número en Navidad, en Navidad de enero del año pasado, y ahora está ya maquetándose y listo para imprenta, con todos los artículos aprobados y las reseñas, el número tres, con un avance ya del número cuatro, con artículos ya aprobados para el número cuatro y seis artículos en proceso de evaluación, que esperamos que en septiembre estén ya evaluados, porque hace ya dos meses que se enviaron a evaluar, con lo cual el número cuatro más o menos está ya también en marcha y prácticamente garantizado. En el futuro, pues, esperamos seguir en esta línea. Yo creo que vamos a una línea creciente. Cada vez llegan más artículos, cada vez nos apremia menos, porque al inicio sí nos daba un poco de miedo el llegar a cerrar el siguiente número, pero ahora ya vamos con margen. Y esperamos también dedicar, con motivo de, bueno, de algunos aniversarios, estoy pensando, yo que soy especialmente afecto al pensamiento y a la persona de Romano Guardini, el dedicar algunos números a algunos autores. En el 2018, se celebrará el 50 aniversario de la muerte de Romano Guardini. Yo he propuesto al Consejo Editorial la publicación de un número dedicado a él, pero, bueno, también estamos abiertos a dedicar temáticamente algunos números de la revista a temas concretos o autores concretos del ámbito del personalismo. Para terminar, y como un aspecto práctico de la revista, simplemente decirles que se pueden inscribir, creo que en las carpetas está la hoja de suscripción a la revista o fuera pueden preguntar o a través de la página web. Hay dos modalidades para recibir la revista o simplemente suscribiéndote a la revista o haciendo parte de la asociación. La suscripción cuesta 30 euros y si te haces socio de la asociación, pues 50 euros que te da derecho a recibir los dos números de la revista semestrales. 30 euros dos números sin ser socio, 50 euros dos números siendo socio de la asociación. Y por mí yo creo que ya está más o menos presentada la revista. No sé si alguno quisiera hacer alguna propuesta, comentarios. Están todos participados, están todos invitados a participar con publicaciones en la revista. y creo que yo sé que interesa mucho a la hora de publicar dónde se publica, que esto pues, bueno, es importante y no es importante porque últimamente ya solo te evalúan por dónde has publicado sin ver el contenido de lo que has publicado, lo cual, bueno, no sé si es lo más acertado, pero bueno, la revista que sepan que está buscando esos criterios de calidad y que va a ser un lugar donde publicar con cierto rigor científico. Bien, no sé si Juan Manuel quiere que es el iniciador del proyecto. No quiere, es decir, perfecto. No sé. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Sí. Bueno, quisiera hacer una pregunta que a lo mejor ha sido ya tratado y me disculpo mucho si es así porque he llegado tarde hoy, pero quisiera entender exactamente lo que usted quiere decir por personalismo. Bueno, no se puede decir. Pero generalmente. Es decir, usted ha mencionado Romano Guatini, pero yo pienso siempre desde el principio en Emanuel Muñez. Entonces, para ubicar un poco el isle, entiendo a la persona, pero el ismo es lo que a donde voy. ¿Qué es eso? Bien, uno de los, quizás uno de los problemas que tiene, digamos, la escuela o la corriente personalista es que juega entre el contraste de la definición y la indefinición. O sea, porque no hay como una serie de notas características dentro de los cuales, digamos, insertar o decir esto es personalista y esto no. Digamos que el personalismo como corriente filosófica, teniendo en cuenta esto, que no es algo exacto, podría definirse como ese conjunto de autores que inician, que intentan rescatar a partir o como inicio fundamentalmente del interés de Manuel Muñer de rescatar el valor del individuo frente a los totalitarismos propios de la época, el idealismo y sobre todo todo lo que vino después, que tienen, vamos a ver, su inicio, digamos, histórico en el personalismo comunitario de Muñer, pero que luego se va desarrollando en la primera década de los años del siglo pasado en autores que de alguna manera reflexionan sobre o tienen en común el tema de la persona. Siempre de manera, digamos, peculiar y singular, porque Levinas no es Martin Buber, pero bueno, Romano Guardini, bueno, ¿hasta qué punto es personalista? Bueno, pues tiene su libro El mundo y persona y luego uno lee su antropología y pone el acento primordial o destaca mucho y reflexiona mucho y desarrolla mucho el tema de la persona. Carol Boitigua, Persona y acción y el núcleo central del libro es cómo la persona se revela en la acción. Entonces, yo creo que dentro de esa indefinición o ambigüedad que supone el personalismo podríamos, digamos, concretarlo en estos grupos en estos autores que de alguna manera pues desarrollen el tema de la persona de una manera peculiar y sobre todo a partir de Manuel Munier. Lo cual no significa que luego haya la revista no acepte otros no ya el pensamiento de un autor sino temas referidos con la persona. Por ejemplo, la importancia del tema de la dignidad de la persona humana. Hace poco publicamos un artículo del profesor Jaime Villarroch que debía estar por aquí pero no lo veo pero está en el Congreso sobre un tema personalista que nosotros entendemos que es el tema de la dignidad de la persona humana. De todas maneras yo creo que aquí la autoridad como director de la revista que además me acuerdo que tuvimos una reunión cuando empezamos bueno la temática de la revista va a ser esta entendido como esto no sé si me he salido o lo he explicado bien o bueno como es una pregunta interesante e importante de cara a la revista yo diría que la revista justamente se ocupa del ismo entonces la idea justamente es desarrollar la filosofía personalista en el contexto en el que ha hablado Rafael Fallos porque o sea la idea es distinguir no es lo mismo filosofía de la persona que filosofías personalistas podríamos decir que simplemente entendemos por filosofías personalistas las filosofías que piensan desde la persona no las filosofías que mencionan al ser personal entonces no sé si quizás la idea de ambigüedad yo diría más bien que hay una riqueza y una cierta pluralidad dentro del personalismo más que ambigüedad la lista de los filósofos personalistas al final son los que son hay como 10 o 15 grandes filósofos personalistas entonces la idea de la revista es hablar exclusivamente dentro de un marco de una flexibilidad general hablar sobre esos autores que son los autores personalistas y hablar sobre los temas personalistas entre los cuales está la dignidad de la persona pero hay unas temáticas que también específicamente lo son como la corporalidad las relaciones interpersonales la afectividad o sea que yo diría que más que ambigüedad me parece que lo que es un cierto pluralismo pero que dentro de ese pluralismo lo que queremos justamente es desarrollarlo técnicamente y científicamente y eso es un poco la idea de la revista por eso buscamos también contribuciones pero contribuciones específicas es decir no nos interesa cualquier cosa que se hable sobre la persona sino las que estén en el marco de esta corriente porque también es un poco el proyecto de la EP o sea el proyecto de la EP no es hablar de la persona en general porque entre otras cosas eso no sería un proyecto científico como ya dijo Paul Ricker en su momento sino que el proyecto es hablar de la persona desde la filosofía personalista esto sí podría dar para un congreso pero ahora mismo yo creo que ya es suficiente que se Kaká no también me le 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 les